Hola chicos, mi nombre es Estefanía, pero todo es mi insignia y hoy les tengo dos de mis recetas favoritas de sándwiches veganos altos en proteína vegetal. Y la verdad no tienen nada que envidiarle a las versiones no veganas. Una es tipo sándwich relleno de omelette y el otro de atún o de no atún, pero que sabe muy parecido al atún. Ya van a ver cómo se hace. Pero antes recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y regalarme tu me gusta. Y ahora vamos con el paso a paso de cada uno. Para el sándwich relleno con tortilla francesa y extras a tu gusto necesitas empezar por la omelette. Esta vez la haré solo con harina de garbanzos, pero recuerda que en el canal tengo otra receta baja en carbos y alta en proteína hecha con tofu. Y la verdad que esa versión es mi preferida. Les dejaré el link en la descripción del vídeo. Pero para esta versión necesitas un cuarto de taza de harina de garbanzo, media cucharadita de bicarbonato de sodio, sal marina y especias al gusto y un tercio de taza de agua. Y claro, pan integral o el que prefieras. Luego puedes agregar extras como tofu, tomate y espinacas, pero es opcional y a tu gusto. Lo primero que tenemos que hacer es juntar todos los ingredientes para la tortilla vegana. Mezcla hasta integrarlos bien, intentando que no queden grumos. Y luego deja reposar por unos 5 minutos. Lleva la mezcla a una sartén caliente con una pizca de aceite para que no se te pegue. Y puedes ayudarte con una cuchara de madera para darle forma. Y así lograr que quepan las tostadas de pan. Deja que cocine por un minuto. Y aquí es cuando puedes agregarle las dos rebanadas de pan previamente sin mi tostado. Y recuerda que esto es opcional porque puedes hacer el sándwich por separado, pero a mí me parece divertido. Deja que cocine un poco más hasta que veas la omelette semi seca y seas capaz de darle la vuelta sin que se te desarme. Agrega los extras del relleno que prefieras junto con alguna salsa. Termina de cerrar y ya está. ¡Listo para servir y comer! Este relleno tal vez les suene conocido si vieron mi video de lo que es común un día con recetas coreanas rápidas, ya que lo usé para rellenar los kimbap triangulares. Les dejaré el link en la descripción por si tienen curiosidad. Pero para un sándwich también es ideal. Los ingredientes que necesitarán son 200 gramos de garbanzos cocidos 1 alga nori 2 cucharadas de yogur de soja natural o mayonesa vegana 1 1⁄2 cucharada de levadura nutricional Y los condimentos al gusto Salsa de soja, pimienta negra, ajo en polvo y sal Empieza con los garbanzos cocidos, yo uso de bote. Y luego aplástalos hasta volverlos semi-pure. Agrega la alga nori triturada, yo la pico con las manos sin complicaciones. La salsa de soja, el yogur de soja natural y el resto de los condimentos. Mezcla todo con paciencia hasta que te quede bien integrado. Y notarás como ya empezará a aparecer una mezcla de atún típica para un relleno de sándwiches. Y listo. Ahora toma el pan previamente tostado y arma tu desayuno, almuerzo, cena o merienda como prefieras. Esta es de mis cosas favoritas. Y eso es todo, los dos son fáciles, saludables y alimentan un montón. De hecho, la receta de garbanzos tipo atún la hago muchísimo y me la como con ensaladas o incluso la snackeo con tostadas. Por cierto, recuerden que pueden seguirme en Instagram o en TikTok, que el usuario es el mismo, arroba vegan barra bajonia, que por allí comparto muchas más cositas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y ya nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.